¡Suscríbete al canal! Derrotó a la de Larry Olejuela y Juan Fernando Oza en un duelo cargado de grandes jugadas. Me parece que fue un escenario hermoso, que eso fue lo más importante, digno de practicar deportes de playa. Muy agradecido con Arboletes, con Teleantioquia por darnos la oportunidad de poder demostrarle a las otras personas que hay modalidades que vienen cogiendo mucha fuerza. También otras disciplinas deportivas tuvieron su espacio y el último H5 disputado en Guarne terminó con emociones. En la gran final masculina, Cuy derrotó a Evolution 7x6 en la última jugada del partido. Daniel, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Revolution, otra vez gracias a Teleantioquia y gracias a mi equipo que hizo lo posible para obtener el título. Y con esas emociones terminó el año deportivo para Teleantioquia con más de 40 transmisiones y espacio para diferentes disciplinas deportivas.